4 agentes de la Policía Nacional Civil fueron capturados por la Inspectoría General en la 11 Avenida y 14 Calle de la Zona 1, después de que se registrara un enfrentamiento armado entre los detenidos y tripulantes de otro vehículo. Los capturados son Luis Alberto Tobal Pop de 50 años, Marvin Omar de León Ortiz de 27, mientras que Moisés Toj Sánchez de 27 y Carlos René Leiva, penados de 37 años, resultaron heridos de bala, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial bajo la custodia policial. Según el informe, los cuatro están asignados a la División de Protección a Personalidades y de Seguridad, de PPS. Se encontraban de descanso. Al momento de la captura se conducían a bordo de un carro con placas 568 CMV, donde se les incautó una pistola calibre 9 milímetros. Los detenidos presuntamente, momentos antes, se enfrentaron a balazos con otros sujetos que se dieron a la fuga a bordo de otro vehículo, en la 17 calle y 9 avenida de la misma zona. Por lo que la investigación ha dado inicio por parte de la Inspectoría General, a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional y también la Unidad de Investigación Criminal, que es el Departamento de Delitos contra la Vida.